Tras una paciente labor de inteligencia, la DISCAMEC confirmó que las 20 toneladas de material explosivo incautado en la víspera en Los Olivos estaban destinados a la minería informal. El director general de la DISCAMEC, coronel Carlos Aguirre, señaló que las empresas involucradas fueron identificadas. Estas son Minera Jerusalén y Servicios Generales Camila, quienes contrataron a la empresa de transporte Ibai para transportar la ilegal mercadería. La minería informal o ilegal es la que consume estos explosivos. El coronel Aguirre manifestó que las empresas emplean de fachada la construcción de carreteras para conseguir los explosivos. Normalmente los pueblos, los distritos están haciendo sus construcciones y necesitan explosivos para hacer sus carreteras o hacer alguna construcción particular en el distrito o provincia. Ellos bajo esa cubierta han pedido explosivos. El director de la DISCAMEC aseguró que por la falta de control se generan estos mercados negros que comercializan con material explosivo, vendiéndolo incluso hasta 30 veces más de su precio. En el mercado negro ellos lo compran 5 soles, o sea, 3 veces su precio, 10 soles, 15 soles y hoy día está en 25 soles cada cartucho. Imagínense en una tonelada cuántos cartuchos hay y en este caso en 20 toneladas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto es peor que el narcotráfico también. La DISCAMEC informó además que entre los tres detenidos se encuentra un capitán de la policía en actividad, identificado como William Valdés Rodríguez, quien ya fue puesto a disposición de la Fiscalía y podría recibir una condena no menor de 6 ni mayor de 15 años por el delito de poner en riesgo la salud pública. Katia Cruz, Canales.